Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los deportes en Nuevo Herald. Soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, les quiero hablar ahora de la pelea principal de este evento de UFC que tenemos el sábado en Las Vegas. La pelea de Lyon, el misterioso Edwards y de Belal Mohamed. ¿Y por qué digo misterioso? Con el enigmático. Ustedes quieran. El tema es que Lyon Edwards es alguien que realmente sobrepasa los límites de la imaginación. Cuando usted mira lo que ha pasado con Lyon Edwards y ve cómo se han ido cayendo una tras otra las peleas y cómo el inglés ha quedado varado en la nada durante más de un año sin combatir, viendo cómo la división pasa y pasa y pasa y con él no pasa absolutamente nada. Pero no es mal que dure 100 años y ya va a pelear este sábado. Va a pelear contra Belal Mohamed, este guerrero de origen palestino que también viene creciendo y que a pesar de haber tomado la pelea con muy poco tiempo de anticipación, va a ser un oponente formidable, espero yo. Yo sé que a algunos no les gusta. Sé que otros quedaban decepcionados con el tema de Kansachi y Maef. Tanto se habló de esta pelea, tanto se promocionó este combate entre Edwards y Chimaef y tanto había oculto detrás porque básicamente, como digo por ahí, a Edwards le pusieron un puñal en el pecho y dijeron o peleas o te saco del ranking. De hecho, lo sacaron del ranking. Y Edwards, que no quería, no quería por miedo, no quería porque pensaba que era una afrenta, que él, que era el número 3, tuviera que enfrentarse a este hombre que era el número 15 porque a última hora Chimaef aparecía en el puesto número 15 del ranking. Yo entiendo a Edwards. Edwards ha sido, como digo yo, una figura trágica, una figura que vio cómo su pelea contra Tyron Wokeley se cayó en un par de ocasiones solo para ver cómo el brasileño Gilbert Bones se ganaba el título, la oportunidad de pillar por el título y después ver cómo Jorge Masvidal, otro con quien ha tenido grandes problemas, ocupaba el puesto de Gilbert Bones. Y ver a Camaro, el hombre que lo ha vencido, entre los tantos y tantos que ha ganado en la última vuelta de su carrera, con Sembar la faja. Primero contra Masvidal y después contra Gilbert Bones. Pero finalmente está la pelea aquí de Leon Edwards. Y la gran pregunta es, más allá del talento que pueda traer Belal Muhammad, ¿cómo va a estar ese cuerpo de Leon Edwards? ¿Cómo está ese óxido? Porque una cosa es el sparring, otra cosa es el ignacio, otra cosa es la pelea en vivo. Conociona la campana, cómo reaccionan los músculos y sobre todo, cómo reacciona la mente. Ha pasado mucho tiempo desde que Leon Edwards pusiera pie en un octágono y esto va a ser un factor a tener en cuenta. Mientras un hombre como Leon Edwards estaba esperando, Belal Muhammad peleó tres ocasiones y ha visto cómo su juego ha ido creciendo y creciendo y creciendo de pelea en pelea. Tiene un buen récord este guerrero de Chicago. Muy buen récord. Y si bien no es espectacular en nada, es bueno en todo. Y si bien, sobre el papel, Leon Edwards es superior a él, no es que sea una superioridad abrumadora la que tiene Leon Edwards sobre Belal Muhammad. Dicho esto, vuelvo y repito, el tema del tiempo fuera, el tema del ring Ross, como se dice, el óxido del ring, puede traerle problemas a Leon Edwards. Mientras que Muhammad se ha mantenido bastante activo. La última pelea sobre Douglas Lima. Douglas Lima llegó muy motivado a esta pelea y de qué manera le gana Belal Muhammad, demostrando que está hecho para cosas superiores. Muhammad está en el puesto número 13 del ranking. Edwards en el número 3. Hay 10 puestos de diferencia, 10 puestos de diferencia. Pero esto yo creo que no va a ser un factor a la hora en que Muhammad pise la jaula y cierre la puerta. Ha dicho de Nahuay que el ganador tiene 100%, así, literalmente, 100% un chance de enfrentar al campeón. Ahora, no dice toda la verdad de Nahuay. La verdad es que, señores, se está negociando la pelea de Jorge Masvidal contra Kamaru Osman. Y se está negociando que Kamaru Osman y Jorge Masvidal sean The Ultimate Fighter Coaches, o sea, los entrenadores de los equipos The Ultimate Fighter. Este es un evento que suele durar un mes de peleas eliminatorias de equipo contra equipo, y al final los coaches de los equipos se enfrentan entre ellos. ¿Cuánto puede tomar esto? Bueno, están hablando que agosto o septiembre, de hecho, el propio Masvidal había dicho en Miami durante las transmisiones para la pelea de Candelo Álvarez y Jake Dillardín que eso estaba sucediendo y que él venía para fines de verano o principios de septiembre. De modo que el ganador de esta pelea va a tener que esperar, no un chance directo, sino que va a tener que esperar a que en algún momento peleen Jorge Masvidal y Kamaru Osman y entonces el ganador de esta pelea iría contra el ganador de ese combate. ¿Por qué se da el combate de Masvidal contra Kamaru Osman? Primero que todo, porque lo quiere Kamaru Osman. Y es el campeón y tiene un peso en su palabra. Ahora, Kamaru Osman está, yo no voy a decir que es desesperado por hacer plata, porque ha hecho plata, pero sabe que la plata de verdad no está ni en Edwards, a quien ya venció una vez, no está en Colby Covington, a quien también ya venció una vez, y sí está en Masvidal, a quien ya venció también en otra ocasión. Lo que pasa es que la victoria sobre Masvidal, que digamos que pudo haber sido más fácil, entre comillas, fue la que más problemas le ha traído a Kamaru, porque Masvidal muy inteligentemente ha sentado la semilla, ha sentado las bases de que fue una derrota mal a vida, porque no tuvo tiempo, porque no estuvo entrenado, porque su entrenador principal tuvo el COVID. Y esto es otra cosa también que quiero resaltar. El entrenador principal de Belal Muhammad, Louis Taylor, no va a estar en la pelea. Louis Taylor también cayó víctima del coronavirus, y esto puede ser también un problema para Belal Muhammad, que dice que Taylor es no solamente su entrenador, es como un mentor, es como un padre, es como un gran amigo, un confidente. Así que va a ser una pelea que ojalá levante mucho las expectativas. Yo sé que ahora mismo, por lo que he hablado con varias gente, varios amigos amantes de la MMA, no hay tanto furor por este combate, no hay tanto deseo por ver este combate. Pero yo creo que solamente ver de regreso a Leon Edwards es motivo más que suficiente para sintonizar el televisor. Y lo otro, yo estoy convencido de que Belal Muhammad sabe que una oportunidad como esta posiblemente no se le dé más nunca. Si Muhammad le gana a Leon Edwards, yo creo que le va a tomar la palabra a Dana White y le va a decir, si yo me gana el derecho de enfrentar al campeón, sea cuando sea, y sea cuando Masvidal y Kamaru Osman solventen sus problemas. Así que, ¿qué te parece? Mi pronóstico es que gana Leon Edwards por decisión. Yo no veo ganando a Edwards por knockout, pero sí creo que gana por decisión, aunque el gran enigma de todo esto, como vuelvo y te repito, es el tema de la inactividad. ¿Cómo puede esto afectar a Leon? Solamente, ¿cómo puede afectar la inactividad? Y el problema de que tantas cosas le salieron mal. Porque tantas y tantas cosas le salieron mal a Leon Edwards para enfrentar no a Tyrone Wugli, no a Kansachim Maez, sino a Belal Muhammad. ¿Qué te parece? ¿Quién gana? Dame tu opinión aquí, en Cerebro de los Deportes, tu casita de YouTube, donde está lo más grande, con lo más grande. Bendiciones.